Orquesta Isasa Esta era una orquesta de aquel entonces con sus camisas floreadas, con sus corbatas. Son músicos todos del pueblo, nacidos en Arnedo. Cuántas enatas le hemos oído a nuestro vecino José Luis cuando ensayaba y así cada cual a sus vecinos. Ellos son de izquierda a derecha Paco Postigo Domínguez, vive en Logroño, Isidro Pascual Ruiz, apodo El Furruñete. Fue Guardia Municipal Anastasio Garrido Herrero, apodo Sardinas. Deberio Gil Ruiz de Gordejuela, sacristán de Santo Tomás. Francisco Solana Solana, apodo Monjo. José Luis Hernández Rollo, de profesión albañil. Y Víctor Gil de Gómez López, apodo Vitotti, de profesión pastelero. Tres saxofones o clarinetes, según melodía, un hazband, un trombón de varas y dos trompetas. Eran los que componían la orquesta Isasa, música de viento y percusión. Así eran entonces las orquestas. La orquesta Isasa era la titular del brillante hoy Bar La Fuente, con sus atriles en número de seis, luces de colores por todo adorno. Isasa, un nombre mítico en Arnedo, hay fábricas de calzado y hasta orquesta con su nombre, la Simpar Peña Isasa. Esta fotografía pertenece a la colección de Fermín de Blas Quiñones.